¿Qué es lo que mi gente? Locos Tecnológicos de este lado En el video de hoy te voy a hablar sobre un proyecto Que está tomando mucho apogeo en el mundo de las criptomonedas El cual es Serum Dex Voy a hablarte un poco sobre eso Explicarte más o menos como tú puedes empezar a tradear Utilizando la plataforma de Serum Así que vamos allá Entonces ¿Qué es lo que es Serum? Básicamente Serum es el primer ecosistema de criptomonedas Completamente en la red Con trustless trading O sea que tú no necesitas estar teniendo poder Dependiendo de cuánto tú tienes y eso Tú entras, entonces tu proyecto Entonces tu trading, lo que tú quieras Y punto y ya Pero por Platanate lo más rápido Mira los beneficios de Serum Es que va a sustituir O va a realmente cumplir con las promesas De muchos proyectos que hace años Dijeron que van a hacer esto Y realmente nunca se cumplieron Lo primero es que va a ser rápido Pero siempre se va a mantener rápido Por ejemplo Bitcoin Al día de hoy tú quieras hacer transacciones Y toman tiempo Más de lo que fue la promesa Porque la red Está saturada Hay muchísimas cosas En los contratos Hace todo un drama Por ejemplo Que trae a decir Usar es que tú quieres mandar No sé, 10 dólares Trae a 10 dólares en un sitio Es un show Y tú tienes que gastar Prácticamente 30, 40, hasta 50 dólares Para mover 10 dólares Porque el gas fee es una locura Lo otro es low fee transaction Básicamente tú vas a tener siempre Un muy mínimo fee Cada vez que tú quieras hacer una transacción Entonces si tú quieres mandar 100,000 dólares Tú vas a pagar un fee Muy por debajo de lo normal En el mercado Para poder mandar eso mismo Haciendo 100,000 dólares Pero lo más importante En mi opinión Además de todo esto Creo que es que también Tú vas a tener la oportunidad De utilizar Mínimas cantidad de dinero Para como quiera hacer transacciones Otra vez Como los demás proyectos Están muy saturados Las redes están muy saturadas Muchas de las monedas Que tenemos por ahí De cripto Y TV Y Bitcoin La que tú quieras Tú no puedes decir Que venir Bueno déjame mandarte un centavo Que es una locura O sea en fin Te va a morir Pues intenta mandar un centavo Comprar un centavo Vende un centavo Realmente en Esta plataforma Tú vas a tener la oportunidad De hacer eso Tú vas a poder Llegar a Creo que Punto 0,001 dólares O sea si yo quiero Comprar eso Vamos a probar En un exchange Y que dame Comprar punto 0,001 De algo Tú lo vas a ir Puntos Rapidísimo Y con un fee Ajustado a esa cantidad Entonces Esto está basado En Solana Que también es Un proyecto Una plataforma Muy muy buena Que a toda Ha estado tomando Mucho apoyo Últimamente En el mundo de cripto Y A mi Serum Me tiene encantado Realmente Yo voy a mostrar Cómo podemos usar Entonces Para de una vez Sin dar mucha vuelta Poder Tradear Por cierto La presentación está en inglés Porque Este video Aunque yo lo he dicho En español También lo tengo Con la intención De llegar a más personas En el mundo Y entonces Básicamente Con los Subtítulos Y eso Entonces puedo Llegar a una audiencia Más grande No sé cuáles son los pasos Lo primero es Ir a Soled Ahí yo Y creo Ahora una cartera Luego Tenemos que comprar Solana Yo personalmente Lo hago En FTX Link en el description Para tu poder Bueno el link De todo Va a estar en el description Pero Te recomiendo Va a llegar a FTX Y ahí tú vas Entonces Crea tu cuenta Y todo Luego tú vas a depositar Esos Sol En tu Cartera Que tú creaste En caso de que tú Cruza otro Token Por diversas razones Entonces Tú lo que tienes Que añadir El token Primero Y entonces Hace un depósito Desde FTX Por ejemplo Tú te conectes Entonces A la plataforma Al GY La parte gráfica De Dex Y ya entonces Tú empiezas a traer Entonces vamos a seguir Esos pasos Déjame ir al explorador Entonces Aquí estamos En No sé A mi mouse Le dio como una loquera Aquí estamos En Solid IO Create a new wallet Entonces me dice Create a new wallet De hold Solana En SPL tokens Por favor Escribe Las 12 palabras Keep them safe O sea Esto va a ser Mi Mi safe Mi seed words Como le dicen Que es como La Es como mi juego De palabras Segura Que me va a permitir Tener un link Entre mi cartera Y yo En caso de que Yo nunca recuerdo La contraseña Y todo eso Entonces Por eso que ustedes No lo ven Porque es mí O sea Que van a hacer Me van a robar Llévenme suave Entonces Ese Yo lo voy a guardar En una nota Le doy a continuar Me voy a inventar una contraseña Con el explorador Siempre uso Firefox Por esto Entonces Create a new wallet Entonces Como podemos ver aquí Estoy en cero No tengo nada Si voy al tutorial De nuevo Ahora yo tengo que Comprar Solana En FTX Punto com Yo estoy en FTX Deja mi ver Mi cartera Realmente Yo en vez de ir a comprar Yo lo que voy a hacer Es que voy a aprovechar Una de las bellezas De FTX Que es que yo puedo convertir Una moneda A otra Entonces Yo tengo Tether Que es USD En cripto Prácticamente Yo lo voy a convertir A Solana Entonces Le doy a buscar aquí Solana Lo voy a convertir todo Prácticamente Entonces Ustedes van a ver Que no hay feed Y este es el Sol price Esto es lo que yo voy a convertir Entonces Conversión exitosa Entonces tuve Que ya yo tengo Casi 12 Solana Entonces ahora Yo tengo que depositar Mi Solana En mi Soled Wallet Entonces que yo voy a hacer Esta es mi dirección Dice recibir Le doy a copiar Entonces si yo vengo aquí A Solana Le doy a withdraw Yo vengo Pongo No se Voy a poner Vamos a mandar Uno Para probar Un Solana Save headers Dejame poner Solid Wallet Uno Entonces me piden Mi código de autenticación Yo tengo Two Factor Yo lo tengo aquí En el teléfono Dejame entonces Buscar Y hoy Entonces le doy a withdraw Y vamos a ver que pasa Yo mando un Solana Se supone que Esto dura aproximadamente 30 segundos La primera vez Esto es una recomendación De El equipo De que Cuando tu creas Tu primera Tu primera cartera Y tu manda Balance Entonces Se va a tomar No se 30 segundos 30 segundos Un minuto Como para Initial setup Pero ya en un rato Yo debería tener Mi Mi balance Entonces Por eso mandé uno Para probar Por si acaso Ok entonces Ya me llegó Mi Solana Realmente ahora mismo Está tomando Un poquito más de tiempo De lo que se había Prometido Pero otra vez En la mala parte inicial Como yo nunca había creado Una Una cartera Pero ya tuve que yo tengo Mi Sol La razón por la que Tu necesitas Solana Es porque si yo quiero hacer Diferentes cosas Yo voy a necesitar Solana Porque Solana Es la base de todo En 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 mi Solid wallet Entonces Por ejemplo Si yo quiero añadir otro Pair Quiero añadir otro token Otra Moneda Entonces yo voy a gastar Un poquito de Solana Para poder hacer eso posible Por ejemplo Si yo quiero Tener la habilidad De poder Mandar Serum Yo le doy Add Y entonces Yo voy a tener La oportunidad también De Recibir Serum En esta cartera Y ya yo tengo Mi token Inf Yo tengo Mi address Y todo Y eso me costó Una cantidad De Solana Entonces Volvamos con los pasos Vamos a ver El punto 4 Si yo quería otro token Entonces yo nada más Tenía que añadirlo Entonces vamos A conectar con el Dex GUI Yo voy aquí a Serum Y yo le digo Conectar Y yo tengo Mi contraseña automática Voy a desbloquear El me está preguntando ¿Tú quieres que este sitio Se conecte con tu Cuenta de Solana? Claro que sí Connect Vamos a ver Y ahí estoy conectado Entonces con esto Yo tengo la oportunidad De tradiar En todo esto Para ahora mismo Utilizando La plataforma De Serum Dex Y nada Básicamente eso es Ya con esto Tú puedes entonces Tradiar en diferentes Pares Como tú puedes ver aquí Y la idea Es que tú vas entonces A tener todas las Propiedades Y facilidades De Serum Dex Espero que te haya gustado Este video Por favor Suscribete a mi canal Dale like Activa la campana De notificaciones Sígueme en las redes sociales Aroba Los Criotec Vamos a estar hablando más Sobre diferentes Pilios de criptomoneda Más adelante Así que vamos allá